Acá estamos con este lindo toro, ternero, ternero de 6 meses, miren que chulada, lindo Brasil con Brahman, Brahman americano, un ternerito, ternerito de 6 meses apenas, pero vean las condiciones que llevo de desarrollo, ahí está el niño, ahí está el niño, eso, bonito el danero, 76-21-89-63, ese es mi número de teléfono, acá tengo el torete ahorita, mire amigo, ahorita aquí me lo acaban de traer porque lo voy a mover para un potrero, entonces aquí lo tengo, miren, este torete es fino, corto de oreja, miren, ojalá los chalinos, también cantito, miren el más atapado que tiene, miren, aquí están esos terneros de buen futuro, o miren oreja, puro guirsito, un poco flacos así están, pero, tan bonito, no saben nada de las, primera vez que le ponen las, miren orejitas que tiene, quieto muñeco, ver uno, ver el otro de, de condiciones, jiba, oreja, sardo los dos, nada más que uno es sardo en rojo y el otro es sardo amarillo, permeo, bien, acá está, está lindo torete, siete meses, todavía está desesperado por la nana porque mamaba, siete meses tiene este ternero, 7621, 76, 21, 89, 62, ese es mi número de teléfono, ahorita lo vamos a publicar para ti. .